El Gobierno Nacional con los damnificados de Mocoa. 11,142 niños y niñas retomaron sus jornadas académicas en 51 sedes educativas. 52 profesionales psicosociales acompañaron a maestros y estudiantes en el regreso a clases en Mocoa. Avanza la preparación de la Brigada Financiera para la reactivación comercial de Mocoa. En funcionamiento, vías que comunican de Mocoa a Pasto, Villa Garzón y Pitalito. Lo mismo que vías urbanas. La zona Wi-Fi gratis y la red de telefonía fija e internet de banda ancha operan con normalidad. Avanza satisfactoriamente el tragado y despeje de materiales en los cauces de los ríos y quebradas. Hay 100 cuadras despejadas de las 142 afectadas por la avalancha. Mocoa no está sola. Con todos los colombianos, con todo el gobierno, vamos a lograr que Mocoa salga adelante.